y amigos amigos estáis viendo esto estáis viendo esto un 97% no suscritos esto lo cogió de uno de los vídeos del phishing planet que más habéis visto un 97% no suscrito tenéis muchos vídeos del phishing planet que os están ayudando un montón y lo sabéis si lo habéis visto ya sabéis suscribiros de suscribiros darle like un 97% eso hace vergüenza pero si no os cuesta si es gratuito hasta darle un poquito oye y acompañarme en los directos ya sabéis la otra plataforma vale venga ahora ah 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 Gracias.